hola gente de youtube hoy vamos a hacer un gameplay de de plantar sus zombies asi que vamos a hacer el gameplay vamos a hacer con la parte que estamos antes esta me parece que es la parte 14 y nada mas y nada mas y nada mas vamos a hacer a salir ahhh 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 all棘 ahhh ahhh y dice ahhh 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 Los niños no son más que cuentan los sonidos, si los son, pero a veces hay un favorito de el juego, el sueño de los sonidos que se me hace manía, y después digan y digan si quieren que el sueño haga parte de los sonidos, de los sonidos manía. Los acá, acá también, en el agua voy a poner, voy a poner una, una gente. Me dicen, es porque hago gameplay corta, porque no quiero que la fuchera quedó cortita. Encomodir mi rasgo. Es la puta, es la que voy a comenzar. La que hacemos en el gran árbol somos. Vamos. Ok, hay que venir acá. y no me gusta la lápiz a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hay más zombies! Es el planador que he conseguido. Otra nuez acá, quiero poner otra nuez. Que pero no me dejan usar. Si aparecimos una gana, no, no es el zombie. Ah, viste, ya la muda, ya tengo la. No puedo, si la voy a meter acá por ahí. Ahí está. Bueno, espero que les haya gustado. Voy a pasar a despedir el video. Bueno, espero que les haya gustado. Es así, compartan, suscríbanse y adiós. 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 Adiós.